Sácalo, por Dios, que no te marche, que si no, no libras el bolo Disfrutemos del momento, ¿no?, que no sabremos si... Ya te acabas de poner, ya te arriba Igual no es un huiles, igual es un sargo, ¿eh? No te cabecea la caña No viene, macho, quedó parado ahí en el sitio Mi madre de tres años, no te has enganchado a un bajo, ¿no? No, 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 la veo, que es una lisa, ¿no? Sácalo, por Dios, que no te marche, ¿eh? Que si no, no libras el bolo Disfrutemos del momento, ¿no?, que no sabremos si... Ya te acabas de poner, ya está, no... Igual no es un huiles, igual es un sargo, ¿eh? No te cabecea la caña No viene, macho, quedó parado ahí en el sitio Mi madre de tres años No te has enganchado a un bajo, ¿no? No, 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 la veo, que es una lisa, ¿no? Y si tira mi madre de tres años ¿No? No, no, ¿no? Sí, 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 no... Sí, 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 sí... Sí, 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 sí